Estuvimos primero inaugurando, una forma de decirlo, porque encendimos hornallas en casas que no tenían gas antes y que algunas hace muy poquito lograron tener el gas. Ese es un esfuerzo muy grande para poder lograr este objetivo de tener, como es hoy, la gran mayoría de las viviendas en la zona urbanizada del Jermán del Zoro con gas. Es un avance muy, muy grande. Y estamos trabajando, por eso está nuestro Ministro de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Obras Públicas de la provincia, muchísimo, buscando poner servicios a toda la tierra, porque muchas veces estamos rodeados de tierra y decimos, tierra hay. ¿Cómo puede ser que no tengamos dónde vivir? Lo que ocurre es que esa tierra no está en condiciones de ser habitada. Así que estamos haciendo muchas obras, algunas más visibles y otras están enterradas o no se ven porque son obras de infraestructuras fundamentales para que podamos vivir mejor. Y una obra emblemática que la pidieron ustedes cuando estábamos en la pandemia, ¿se acuerdan? Tanto que sufrimos durante la pandemia. Bueno, a partir de ahí, a partir de la decisión del Intendente, a partir de todo el equipo nuestro de la provincia, empezamos a construir el hospital nuevo para Fernández Zoro. Y bueno, a partir de este compromiso que asumimos, ese hospital está en marcha. Estimamos que el año próximo ya va a estar listo para ser utilizado y nos vamos a mudar al nuevo hospital. Pero lo que hoy vamos a entregar es la garantía de que cada uno de ustedes tiene su lote y empezar a soñar, empezar a dibujar allí la casa donde van a vivir con su familia.